Hola a todos chicos y chicas, soy Leo y bienvenidos de un día más a Warfing Estamos aquí con Trinity, para este caso os mostraros la balística Racta Que me ha parecido bastante interesante, ya lo veréis por qué Ya veremos, ¿vale? Para los que lo tengáis ya sabéis a lo que me refiero Y para los que no lo tengáis y queráis tenerlo después de este vídeo pues Os voy a mostrar más o menos cómo funciona, ¿vale? Perfecto Balística Racta, ¿cómo se consigue? Bueno, la balística Racta es, entre comillas, la mejora del velo rojo de la balística normal, ¿vale? Como veis, si llegáis al nivel máximo, que sería exaltado Y después entramos en varios y conseguimos 100.000 puntos, pues voy a acceder a la balística Racta ¿Vale? Que tiene estas características, ¿vale? Perfecto Como podéis ver, voy a mostraros la comparada con la balística normal Es bastante más fuerte, por no decir muchísimo Entonces, mirad, ¿vale? Tengo la balística Racta aquí puesta Y después pongo la balística normal, la balística normal, como veis La balística normal tiene 10, 80, 10, mientras que la balística Racta tiene 15, 270, 15 O sea, que tiene todos los daños aumentados, sobre todo el de perforación Casi más de 3 veces O sea, más de hecho, un 300% aumentado Después tiene la prioridad crítica más alta Y un cargador más grande Como sabéis, tenemos dos tipos de disparos Con la balística, uno es cargado Donde disparamos un solo virote super cargado Que normalmente tiene el daño máximo Cuenta con el daño máximo Y después tenemos el atacador más sin cargar Que dispara 4 virotes rápidos ¿Vale? Y, eh... Normalmente, creo que no es el daño completo Es un porcentaje, ¿vale? Creo que es un cuarto del daño total Así que bueno, creo Si alguien lo sabe, por favor que me corrijan Me lo digan en los comentarios Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ir a mejora Le he puesto un catalizador ¿Vale? Tengo aquí mi configuración A Pero bueno, quiero mostrar la B Para que veáis como sube esto De forma infinita casi Pero, no, no es tanto Pero es muchísimo O sea, es una exageración Bueno Características 0,7 de cadencia de fuego, ¿vale? 20 de cargador 10% de estado Un poquito bajo Pero bueno, ahí está Multiplicado de crítico de 1,5 Precisión de 4 ¿Qué quiere decir esto? Pero bueno, ahí está Yo siempre digo 4 sobre qué Sobre el 100% Poner un porcentaje, por Dios Algo Poner algo, Wolf Que se entienda Probabilidad de crítica del 20% Tenerlo en cuenta Porque lo vamos a usar Recarga 2 Y silencio No hace ruido, ¿vale? Podemos hacer toda una misión Sin que se enteren los enemigos Impacto de 15 Perforación de 170 Y cortante de 15 también, ¿vale? Se basa básicamente En el daño perforante Y como sabemos El daño perforante Afecta bastante A los grineres Y a los corpus robots Si no me equivoco Vamos a comprobarlo Rápidamente A ver ¿What? Pero Un momento, ¿eh? Que esto está mal, ¿eh? Ahora sí Lo habéis visto, ¿verdad? Perfecto A ver, lanceros Debería ser algo eficaz Contra ellos, ¿eh? Perforante contra armadura ¿Vale? Contra la vida, ¿no? Como es obvio A ver, por ejemplo Contra Alguien más top Este, el bombarde no Seguramente también Porque todos tienen armadura Armadura de la acción, ¿no? ¿Vale? Es algo eficaz Contra la armadura de la acción Y contra los corpus Seguramente contra los robots Creo, ¿eh? Creo Porque creo que El escudo es un impacto Correcto Contra estos no, parece Y contra el robot debería Bueno, así Contra el robótico Algo es, ¿vale? Y contra los infectados Tal vez no Yo creo que no Pero puede No Disruptores No Arrastradores Es lo mismo que el primero Que he mostrado ¿Vale? ¿Y estos? Madre de la progenie ¿Puedes cargar? Vale, tampoco Y ahora vamos a ver los jefes, ¿vale? A ver, vamos a comprobarlo todo Antes de seguir Jefes como Como por ejemplo Consejero Vajalek Vajek Vajalek, ¿en serio? Vajalek O sea, me he inventado el nombre Vale, contrario Si es útil Sobre todo Bueno, contra este A ver, contra Sargas Rook Que es uno bastante común Por menos antes Sí, también Contra la madura de la acción ¿Vale? Contra Corpus Jefes Corpus Chacal Sería un robot Sí, contra la madura de la acción Y contra el robótico Perfecto Y por ejemplo Me imagino que contra la llena Será igual Pero por ejemplo Contra algún De Sargeant Creo que antes era este El Sefnia Año este Que había antes en Marte ¿Sabéis? Pero bueno Contra él Solamente contra la madura de Fredita ¿Vale? Vale, no lo encuentro Perfecto Y contra Me imagino que contra los Contra la de estos No El único boss que hay de este Es Forid Y el otro Bueno, mesa infestada También está Que uno tiene en el collacito Que solamente la escanea una vez Por cierto ¿Dónde están los otros dos? Un Esforid Que está aquí Contra Forid Sí Contra la madura de la ferritita Entonces tirame una ferritita Y contra el nervio infectado Bien Y contra el elefante No lo sé Porque me falta escanearlo una vez Que lo voy a hacer En cualquier momento Y ya está ¿Sabéis lo que quiero decir? Venga, más Elefante Escarga No me lo dice Perfecto Bueno Tenedlo en cuenta ¿Vale? Contra greeners La madura de ferritita Contra corpus Una vez superada En el escudo Contra los robots En la vida robótica Y contra los infectados Solamente contra los bosses No sé por qué Pero bueno Aparentemente ¿Vale? Ahora sí Vamos a ir con la mejora Bueno Primer mod que le vamos a poner Como siempre Los tres mods Específicos de secundaria Que no pueden faltar Difusión de cañón ¿Vale? El primero El segundo Golpe avispa ¿Vale? Con esto solamente Con estos dos mods Ya tenemos 105 de daño impacto 1900 de porfusación Y 105 de daño cortante Para que veáis que es una brutalidad ¿Vale? Vamos a seguir poniendo Vamos a ponerle torrente letal Se consiguen misiones de De pesadilla Para los que queráis conseguir Ya tenemos 2419 ¿Vale? Solamente con estos Tres mods Perfecto Vamos a ponerle Como he dicho Crítico Al máximo ¿Vale? Tenemos un 44% Probabilidad crítica Así que Casi con un 44% Probabilidad Que es casi la mitad Haremos un 150% Más de daño En vez de 2400 Tal vez haremos 45200 ¿Vale? Más o menos Creo No estoy seguro Y bueno Vamos a ponerle ahora Los mods elementales Como siempre Tenemos esta 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 de aquí Ay no Me ha faltado un mod Esperad Madre mía Casi se me olvida El más importante Vamos a poner el gambito De pistola aquí Para que lo veáis Vamos a subir el daño Ya que tiene perforación Muy fuerte Vamos a subir el daño Perforante Para que lo veáis ¿Vale? Mutilar Perforar Atención Atención al número Porque va a ser exagerado Y ya está 5322 Con un 150% Es cada Un disparo Si un disparo No 10.000 10.000 O sea 10.000 Vale Obviamente Si son débiles Si tienen una bonificación Mejor Si tienen una Desventaja Pues Va a ser peor Pero bueno Tenedlo en cuenta Si queréis También podéis pasar De ponérselo Pasa que No sé si Realmente es Conveniente Pero bueno Si queréis Podéis ponerle Por ejemplo Daño Le podemos poner Más daño De perforación Le podemos venir Una vez aquí Y le ponemos Más daño De perforación Pero sería un poco Tonto Porque ya Rosaríamos los 6700 Pero tendríamos Muy poquitos puntos ¿Vale? Así que bueno Podéis elegir Como queráis También No pasa nada ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno Le podemos por ejemplo Poner daño eléctrico Y conseguimos 2400 También Y tenemos para ponerle Otro más En cambio Si le pusiéramos Por ejemplo Radiación Tendríamos 4000 Y 2000 ¿Vale? Pero bueno Lo que yo quiero poner Es la misma configuración Que yo tengo en la Que básicamente Vamos a quitar este Vamos a ponerle perforar Dios me está dando una gaza No sé si se ve Pero bueno Me está dando Le vamos a poner Un mod elemental O sea De estado En principio Yo le puse Viral Pero como La habilidad específica De las armas Racta Es que tiene una explosión Viral Y que nos aumenta La velocidad No se lo pongáis ¿Vale? Ponerle por ejemplo Explosión O algún tipo de daño Así ¿Me explico? Vamos a ponerle En este caso Corrosivo No, corrosivo no Porque no voy a poder Ponérselo Magnético Podría venir bien Dado a que Puede servirnos Contra corpus ¿Vale? Aunque viral No es muy útil Pero bueno Se lo vamos a poner Y ya está Como tenemos esta polaridad Pues vamos a aprovechar Y ponerle el de hielo Lo máximo que podamos Que es nivel 8 Y por eso digo yo Que es recomendable Ponerle una forma Para tener por ejemplo Congelar al máximo Y tal vez este también Con un eléctrico de verdad Y o En su defecto Ponerle dos Y ya tener Estos dos seguros Y además Puede que otro más ¿Vale? Pero bueno Como podéis ver Números 0 con 842 ¿Por qué no? El 42 es muy útil Hay que saberlo Decadencia por segundo Cargador de 20 Estado al 38% Multiplicador crítico De 1,5 O sea 150% Precisión de 4 Recuerda que como tenemos Un 44% de probabilidad crítica Un 150% Es cada Cada Casi Casi Cada vez ¿Vale? No se porque dicho Cada Cada Pero bueno Casi cada vez Una recarga de 2 Es un poquito lenta Para recargar Pero bueno Tiene que tener algo de malo ¿Vale? Silencio es perfecto Porque no ha servido Mejor Impacto 134 Perforación 5.322 Que se dice poco O sea Los voy a sumar después Para que veáis el número Cortante 134 Y magnético 2.822 Vamos a sumarlos Para que veáis el daño total A ver Sería 134,4 Más 5.322 2 Más 134,4 Más 2.822 4 Un total de 8.413 4 O algo así Creo 4 y 2 6 y 4 Si está bien ¿Vale? Tenedlo en cuenta Que un 44% Desde todavía ha estado Y un 150% de daño Ya lo veréis Va a ser risástico Me voy a llevar la cuenta Vándalo Porque la he conseguido Después del evento Y para que lo podamos ver bien Me voy a llevar a A Loki Prime Para que podamos ver Cómo funciona bien ¿Vale? Me voy a ir a la misión Y vuelvo en un segundo chicos Así que Hasta ahora Bueno ya estamos llegando a Hades Vamos a ver si podemos Pelearnos contra El pobreambulas Me he traído a Loki Como he dicho Tengo una buena eficiencia Así que Espero que no me descubran Vamos a ir directamente Con un tracto balística ¿Vale? Como veis 3.900 Más 1.200 Cargándolo ¿Vale? Ya está Y no está a un nivel bajo Que conste Está a un nivel Bastante Bastante Alto Oh dios ¿En serio? Aquí No te puedo creer Como veis Ya explotó Venga va Si no me van a descubrir Nunca Yo contra el bicharraco Este no había Bueno Clasificación de sistemas Ofensivos Ok Como veis No le ha quitado Mucho Bueno No sé por qué Sinceramente Oye dios Así hago Algo mal Que déjame en paz Muchacho Ah que está a nivel 100 También Claro Como le va a quitar Si está a nivel 100 Por aquí tiene que estar El bicharraco Este Vamos a ver cargado A ver un enemigo A nivel 100 Puede ser Mira ¿Eh? A nivel 100 A nivel 100 Al enemigo Y lo hemos Destruido Mira esto A nivel 32 Bueno el 32 Tampoco está en alto Vale ahí está El bursa este Vamos a ver si lo Si lo destruimos Rapidamente Vale Vamos a pasar por detrás Tranquilamente ¿Qué será así? Está a nivel 100 No hemos hecho nada Tampoco le hemos hecho nada Vamos a tirarle así Ya de paso lo hago ¿No? ¿Qué es esto tío? Vale ya está Ahora si lo hacemos así No tengo ganas de Mira de Ahora le estamos dando mal ¿Ves como decía el otro día Yo que con Loki no sirve Porque no nos puede No nos ve Dios por favor Basta Se me va a acabar esto Y nos vamos a reír poco Bueno Vámonos Da igual ahora mismo Este bicho No tengo ganas De perder tiempo con él Vamos a hacer Lo que venimos a hacer Tiene mucha armadura No le podemos hacer nada Vale A ver Podría haber probado Bueno Da igual Ahora vamos a probar Voy a ir otra vez a por él Y voy a ir con En vez de con la cuanta vándalo Al nivel 27 Como podéis ver No está débil Lo digo ya Pero no se está A ver Dicho Ahí está Vale vale Debería ¿Me ve? No me ve No entiendo esto A ver Vamos a ponerlo desde aquí Quiero probarlo Nada más Ya ves No le quita nada Chaval Algo sí que le quita Pero no lo entiendo Ahora sí Vámonos Venga Oh dios Qué pesadito estás ¿Ya? Gracias Está siendo buena Me ha matado La explosión esa Oh dios Sabía que tenía Que ver la rampa Vale Venga Vámonos Dejémoslo ahí Ya Que se pudra Con los créditos Me da igual Si solamente son los mil Tengo siete millones O sea ¿Para qué los quiero? En serio Los créditos Son algo Bastante mal pensado En Grinerio En Warframe Hay demasiados créditos Y no se puede usar Casi nunca Así que A ver Venga Va Tengo que destruir El flechazo ¿Ahora ha subido A nivel A más del 100? Bueno hemos visto Que a un enemigo A más del 100 Si le hemos hecho algo ¿Van a ser invisibles? Va a tener que venir Por acá Aquí está No está a nivel 33 Quieto ya Quieto ahí Uy Bueno mira Las cuatro flechitas Lo que le han quitado O sea Adiós ¿Lo habéis visto? Que ha quitado 10.000 de un crítico Y después otros cuantos 5.000 De crítico También 3.000 4.000 Siempre hace críticos De una cosa De otra Pero hace críticos Incluso como hemos visto Contra el boss Creo que ha hecho Un crítico De 15.000 O sea ¿Me explico? ¿Es una exageración o no? Bueno pues eso Térenlo en cuenta Vamos a irnos a la misión chicos Vuelvo a mostrar los mods Y terminamos Así que hasta Bueno y después de haber terminado la misión Aquí estamos Voy a volver a mostrar los mods Repito Para conseguir Racta O sea La balística Racta Venimos aquí Nos hacemos Miembros honoríficos Venimos Subimos al nivel máximo Que cuesta un poquito Es verdad Conseguimos 100.000 puntos Además Y una vez conseguimos 100.000 puntos Venimos a este apartado Y compramos esto Perfecto Una vez hecho eso Si queremos Yo recomiendo poner un catalizador A todos Siempre No sé qué voy a decir Venimos aquí Como he dicho Para que veáis la diferencia Entre una y la otra ¿Vale? Mirad La balística normal 10, 80, 10 15 y 16 Mientras que la otra tiene 15 270 15 44 Bueno que baja Baja 20 en verdad Porque no es 44 Y 20 ¿Vale? Y bueno Más o menos Tened en cuenta Con los modestos Congelador a nivel 2 ¿Vale? O 8 Como guste más decirlo Sacudida Gambito Golpe de avispa Difusión de cañón torrente De la hiperflora al máximo Tenemos unos daños tales Como estos O sea Es un poco exagerado ¿Vale? Mirad 842 de cadencia de fuego 20 de cargador 38,6 de estado Así que tiene bastante Bastante alto Sinceramente 1,5 de crítico O un 150% 4 de precisión Por favor Ponen un porcentaje Worsley Por favor En serio Polaridad crítica Del 44% Recarga de 2 No hace ruido ¿Vale? Podemos ir con Loki A una misión Y no nos van a descubrir Siempre y cuando No lleguemos a un Carrier Que destruya Con el sonido De la barredora Pero bueno Impacto 134 Perforación 5.322 Cortante 134 Y magnético 2.822 Si sumamos Todos los daños Eran creo que 8.000 Un poquito más de 8.000 ¿Vale? Pero bueno Mirad Solamente con estos mods Y recordad que Casi todos enemigos vencidos Pues tenemos la explosión Que nos hará daño Viral En área O sea que es bastante útil Contra Greeners Por eso es daño Perforante Porque casi siempre sirve Contra Greeners He ido contra Corpus Para poder mostrarlo Un poco más Contra los Rugot Y todo eso Pero bueno El contra Greeners Viene muy bien Dado a que tiene La explosión viral Como he dicho Y tenemos una Bonificación de velocidad Durante un tiempo Así que Perfecto Así que nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Por favor Dios que la Me he dado ahora Regaladame un like Lo agradecería mucho Chicos Si queréis dejarme Alguna pregunta Sugerencia o duda Dejádmela en los comentarios De forma no enlazada Por favor Porque a veces No puedo responder En caso de que pueda O quiera O deba hacerlo ¿Vale? Y si tenéis O sea Si queréis Suscribirme a mi canal Porque esta es una de las primeras Veces que hay un vídeo Pues muy fácil Le dais al botón Que aparece aquí abajo De suscribirse Y subo vídeos de lunes Y miércoles Vídeos de Warframe Martes y jueves Vídeos de Leach of Legends Y ahora Estoy probando un poquito El juego Que algunos conoceréis Como Rogue Legacy O Rogue Legacy No sé cómo se pronuncia bien Y más o menos Me cuesta bastante Jugarlo Porque no tengo mando Pero bueno A ver si puedo conseguir Un adaptador Para los de PS2 O PS2 Y ya veremos ¿Vale? La cuestión es que eso Voy a ver si puedo subir Los viernes Para que tengamos Otra cosa nueva ¿Vale? Los viernes Porque ya estoy un poco Casadete de Warframe Y de Lionel Así que Nada más Ahora sí Lo dejamos por aquí Y que la Lotus Os acompañe Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!